hey buenas a todos aquí panda master x con un nuevo gameplay y ya estamos jugando con barcelona versus real 20 como se diga la verdad es que había jugado muchas veces para practicar y este equipo me gana me ha ganado muchas veces bueno si me derrotan esta vez se aceptan la derrota con madurez así como lo oye con madurez bueno vemos la verdad no me gusta mucho esto me gusta estoy haciendo lo que se vayan los turnos para que se vaya el tiempo o sea para que se me quiten los 8 turnos que tengo si habéis escuchado un ruido es porque hay mucha gente pasando loca por la calle y eso no vamos y de paso mi mamá está alabando y esas cosas vamos ya listo intentará de nuevo su puta madre y así así está mejor juguemos eso épico bueno juguemos espero esta vez que no me echen la paliza que me echan muchas veces practicando con la verdad la verdad son muy buenos no se si en la vida real sean malos o no se la verdad ya juguemos ya juguemos 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 listo juguemos comienzan los primeros cuarenta y cinco minutos mierda vamos no vamos 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 quizá por acá encuentre la oportunidad vamos que gran forma de dejar la peleta enorme disparo nada me cago en todo tenía una oportunidad muy grande la che perdé genial ¿lo tengo? no no lelea soy el peor jugador del mundo soy el peor jugando esto ole ole no parado en cinco esta pelota la lleva a Tavita no la quiere soltar no se termina el avance no no Juan Carlos no me cago en todo me van a derrotar los presidentos no me van a derrotar los presidentos los presidentos los presidentos los presidentos me derrotan me derrotan no 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 ese maldito pelón me cago en ese pelón y se parece a Vito Valdés en el FIFA y la identidad de Poto de este Barcelona habría que ah que remonta es un tiro libre que atento con la jugada preparada en este tiro libre han metido las manos en el tiro y las pelotas siguen ruidos vamos muatala con la presión encima pero logran solventarla la boté la boté genial y se la paso a ser mongólico la de vaina la agarro eso no que what mira mira no no si no tienen técnica voy vamos se tiene de un soporte que 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 pelota que se escapa por el fondo cerca de la mierda tenía la oportunidad la estoy desperdiciando ya llevo dos oportunidades y la desperdicié genial se están enfrentando por la pelota hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser vamos 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 no 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 eso no 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 lo no eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo robarle? ¿Qué? What the fuck Mierda, vamos, vamos No Vamos, Útala Vamos, Útala Estaba que metiera gol así Guau, qué locura Qué locura El partido más loco de toda mi vida No, no, no Entra el suelo de peligro No ¿Qué? Eso no es pase What? No, no Esto puede llegar a algo No, no Buenas pelotas para entrar Esto falta Quien alérgico ¿Qué? Mierda Ah, sacamos nosotros Sí A esto es a lo que me refiero ¿Qué? 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 Ah, pues ven Ven, ven No me come No me coge Digo, no me come Ya estoy pronunciando todo mal Lo que quiera suelto y lo pierde Estúpido No, no, no No, 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 no Esto no es No voy a dejar que metan gol jamás Es el pase con el Sardin Y la defensa también ¿Qué? No Otra vez se la paso Genial ¿Se la han robado fácil? Sí, eso es Robado fácil ¡Mete! Voy, 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 voy ¡Voy! No La iba a pasar La iba a pasar Pero el bichose se me metió muy feo La chimponpa que cambie de dueño Me cago en toditos Con ese apellito de desequilibrio Pudo hacer mucho más Genial, te pateas duro la cabeza Y te pateas duro la cara ¿Oíste? Vamos, vamos, vamos ¡Huyol! 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 ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Estemadamente! ¡Sí! ¡Pase! ¡Eso! ¡Alexis! ¡Eso! ¿Me come? No me come, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hay peligro! ¡Está en una zona de la cancha donde pueden hacer daño! ¡Toma! 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 ¡Alexis! ¡Me llaman al teléfono! ¡Mierda! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Transporta la pelota! ¡Sono de ataque! ¡No! ¡No disparo! ¡Un rechazo del arquero! ¡Eso! ¡Buen portero! ¡Buen portero! ¡Buen portero! ¡Buen portero! ¡Eso! ¡Pelota para el arquero! ¡Poriop! ¡Poriop! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué pasada! ¡En serio! ¡Qué pasada! ¡Esto sí es una pasada! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Alejar el peligro! ¡Sí! ¡Alejar el peligro! ¡El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte desde cero a cero! ¡Cero a cero! ¡Eso equipo respondiendo! ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡A esperar! ¡Sí! ¡Bla, bla, bla! ¡No! ¡Esa es la locura! ¡Ahí voy yo! ¡Y la cago! ¡Y ese loco! ¡Bueno! ¡Ese portero juega bien! ¡La juega bien! ¡Juevemos! ¡Sí! ¡Estalando el balón, el pase será lateral! ¡Lateral! ¡Me cago en toditos ustedes! ¡¿Qué?! ¿Me come? ¿No? ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¿No puedes? ¡No puedes! ¡No! ¡No! Pues te la quito! ¡Lleva la pelota a suena de peligro! ¡No! ¡Malo! ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¡Pero triple malo! ¡Toma Puyol! No lo vuelvas a cagar esta vez, ¿qué? Gracias, 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 gracias Ya me la llevo yo y esta vez te metí un zapatazo ¿Oíste? Zapatazo Corro, corre camino Miro No, no, no Me parezco yo jugando jugo Eso sí Cuando llego a la portería me la voto No me gusta que la pelota esté en la portería mía No, no, no Porque todos, todos son capaces de meter un gol Entra el jugador y puse a ticabuna No, parecía un gol y termina todo, ¿verdad? No, no Mala tuya, mala tuya Sí, mala tuya, tío Ah, no, intercambio el jugador Bueno Toma No, demasiado duro Es demasiado lejos Con mucha facilidad a las manos del portero Iniesta, ¿qué te está...? Ah, no Siempre confundo a ellos dos por Iniesta Siempre confundo a él por Iniesta, ya Es que su skin parece mucho al de Iniesta Y no me va a decir que no Ahí la tiene, puede tocar o que se le subo Siempre es fácil, puede ser una oportunidad Ahora tiene que sacarla Claro ¿La saco? ¿La saco? ¿La saco? ¿O qué Iniesta? ¿Qué Iniesta? ¿China? Ley de la ventaja, el árbitro dice El árbitro no había conseguido la ventaja Pero termina para que la urbana ¿Qué? Ah, bueno ¿Vos qué se hace? Toma, toma 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 ¿Era él? ¿O era así? ¿Era él? Bueno, sí, sí, sí Era él Y dale, y dale, mierda ¿Por qué siempre se va a quitar a Piqué? ¿Qué hizo él? A pesar de tener Shakira ¿Eso? ¿Eso? ¿Ha perdido la posición de la pelota? ¿Eso? ¿Eso? Está dada a la mía ¿Ah? ¿Ah? Se va a rebocar la pelota Se acerca a zona de ataque Esto es probable ¡Chú! ¿Ah? No, esa Con todo lo que había atapado el terquero Marito No sorprende que caiga este gol Para mí era la figura del partido Pero estas equivocaciones No puede ser ¿Qué? Bien que pone No, no, no puede ser La pelota del jugador al lado del palo Nada que hacer para el anteo Ayate Arranca nuevamente el partido Uno a cero Winnie Pooh No puede ser, es injusto Yo no me merecía esto No logran pasar bien la pelota No, no la logran pasar bien ¿Y ahora qué te das de cuenta? ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Buena es el... Que te doy y te la tiro Iba a pasarla Iba a pasarla Y así de fácil Se enfumó la oportunidad ¿Qué es eso? Llega a darle a una mano, ¿viste? A que veas como te la tiro Gracias Esa era una buena oportunidad Mira ¿Cómo se goza viendo el buen fútbol? Malo, malo Que se va lejos y a la tribuna Genial Lo sabía Me va a ganar Me va a ganar Pero voy a ver si Si aunque sea Podemos Contagiar What the fuck Bueno, llevamos 61 minutos No en la grabación Sino en el partido No juega mal y regala la pelota No juega mal y regala la pelota No me digas, tío A no No, no, no 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 Es de peligro Creo que Creo que los aprómenos IDimos por contrarios Ahora detienen Nuestra posibilidad Del orden Elĕimo Jingerimo Asier No Mierda Me cago en toritos Ustedes No 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 Es injusto No No Se es Fabregas Si Fabregas Fabregas No que es Fabregas Es Jorge Ah no O es No no Llama a este confinero Noo es un Guter Es un Guter Ahí está volviendo Recibe trofadía Este se nota que el primer jugador de un pequeño Si se nota mucho Una preguntita Le sacaron provecho a este corner Una preguntita tío Le sacaron provecho a este corner No, no me digas chaval oiste Se viene un lateral Maritanosa No se para que voy a subir este video No se si lo subiré Lo subo para pasar pena Pero tengo que subirlo porque Este si promete Lo promete Deja en los comentarios El siguiente partido que quiere que hagan Deja en el siguiente partido Ahí le llega la pelota y también la marca Controla bien la pelota Si dejaron en los comentarios Deja en los comentarios ¿Cuál es el partido el siguiente? Que haría yo Lo voy en mente Esperó que no se han repetido No se lo considero Ja, ja, ja Si Real Sociedad Y Real Bentley Tengo una pelota No, no Pero una vez me ganaron a mí Que ya se la regalé, genial Esos pases Genial Mi oportunidad llega ahorita Mierda Me cago en ese portero Me cago en ese portero de mono Uy, te han dado eso, ¿viste? Mierda Es que yo voy, yo voy Ese visto es Bartema Pelón ¿La tengo? Me cago en todo Estaba viendo la portería para ver Y de repente no sé qué pasó La verdad no sé qué me pasó Ya, termina el partido El partido que llega al final 2 a 0 Bueno, espero que les haya gustado Live, favoritos, compartir Siete manos de Roma En este partido vistoso Sí, no sé si me quedaron al fondo Y realmente Terminamos perdiendo Déjame despedir Bueno, espero que les haya gustado A nombre de todo el equipo de producción Muchas gracias por habernos acompañado Fernando Padamu se despide En la próxima, Marito Nos vemos Gracias Bueno, gracias Bueno, espero que les haya gustado Y el like, favorito Y esas cosas Suscríbanse Si quieren más ver FIFA Y no olviden de dejar en los comentarios Con cualquier equipo Quieren que juegue Esta vez Este Bueno Chao, chao